Chicos bienvenidos a un nuevo video, yo soy TheCharlieBrick y el día de hoy les voy a mostrar en un video muy breve porque ya hice dos videos anteriores Los sets de Lego de mi colección que voy a utilizar para crear mi ciudad de Lego Si se dan cuenta todavía no abrimos el set de ahí atrás y todavía no inicié este proyecto pero bueno Ya estamos agarrando y acomodando algunas piezas para este proyecto Y en mi colección que ya les había mostrado a través de los manuales y de los instructivos les voy a mostrar lo que yo voy a hacer Lo que voy a retomar de cada instructivo que separe En este caso tenemos los de Lego City del parque que tuve la fortuna de tenerlo Entonces esto es algo que enriquece mucho a una ciudad así que lo vamos a tomar De este otro lado tenemos esta parte de Lego Batman que la vamos a retomar esta escena igual Porque creo que es algo que nos puede dar vida en nuestra ciudad Después tenemos la casa del árbol con la cual va a ser parte del parque que tengo pensado Entonces este se queda, este otro edificio que igual me gustó Entonces es el más grande y le va a dar volumen a la ciudad Separe estos otros instructivos porque si me sobran piezas pienso hacerlos Entonces por eso es que los separe para que ayuden a dar forma a las fachadas Después tenemos el tren que es algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo Y lo quiero ver en mi ciudad de Lego Entonces separe los instructivos para tenerlos ahí y hacer el tren Tengo esta máquina que igual me gusta mucho y la voy a agregar a la ciudad como parte de los vehículos También después este camión de dinero que igual en un futuro pienso agregar un minibanco Y de aquí vamos a retomar la parte de la joyería exclusivamente nada más Y retomamos este otro camión que lo vamos a transformar en alguna máquina Y este otro que también es de construcción que igual lo vamos a dejar así como está Pero es uno de mis favoritos Y bueno chicos estos son los sets que yo voy a agregar a mi ciudad de Lego Que ya la tengo, bueno que ya los tenía en mi colección Pero los tengo desarmados como se darán cuenta Y en estos días me voy a poner a construirlo Y bueno sin más por el momento nos vemos en un próximo video Comentenme cual de estos sets les gustaría que armara primero Que el set les gustaría que modificara Para mostrárselos en un próximo video Yo soy Charlie Britt y nos vemos en un próximo video Chao